¿Qué cocinamos hoy? En la cocina de Mini hay un montón de accesorios. ¡Huala! ¿Qué tenemos en la nevera? Mezclamos con la batidora. Unos minutos en el horno y listo. Cogemos el carrito con tres posiciones. ¡Qué divertido es ir de compras con la fantástica caja registradora! El siguiente, por favor, efectivo o tarjeta. Cocina de Mini, carrito y caja registradora de IMC.